Amigos y negocios. Salimos del aeropuerto. Es un día hermoso. Tenemos alojamiento y también un vehículo muy cómodo. Ahora hablaremos de amigos, gente y negocios. Javerim Anashim Asakim. Javerim Anashim Asakim. Primero vamos a presentarnos. Presentación. Hequerut. Hequerut. Le presento al señor, a la señora. Hequerut. Mucho gusto. Hequerut. 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 Toda. Veata. Veat. 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 Si el encuentro es informal, decimos ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Má chadash? ¿Má nishmá? ¿Má añianim? ¿Má chadash? ¿Má nishmá? ¿Má añianim? ¿Todo bien? ¿Hakol beseder? ¿Hakol beseder? ¿Hakol beseder? También aquí basta con responder, gracias por preguntarme. Toda al haitanyinut. Toda al haitanyinut. Si no nos conocíamos, ¿cuál es su nombre? ¿Má shimcha? ¿Má shimcha? Respondemos, me llamo shmi, shmi. Los intercambios siguientes deben ser adecuados a la situación. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿Bien cómo estás? 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 Tengo veinte años. Lo digo desde hace mucho. Tengo veinte años. ¿De dónde es usted? A veces la situación invita a indagar un poco más, como ¿De qué se ocupa usted? ¿Cuántos hijos tiene? 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 Respuesta posible. Tengo un hijo y una hija. Yo tengo un hijo y una hija. Tengo un hijo y una hija. ¿Está usted sola o sola aquí? podemos decir con quién hemos venido he venido con bati im bati im mi esposa mi esposo ishti ba'ali ishti ba'ali mis padres mis hijos si queremos aclarar decimos soy casado casada o bien soy soltero soltera divorciado divorciada garush grusha garush grusha viudo viuda almana 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 si desean hacer planes querrán saber por cuánto tiempo ha venido lechama zman batem lechama zman batem recuerdan por un día una semana un mes yom shavua jodesh yom shavua jodesh jodesh y para qué ha venido he venido bati bati y ahora detallamos de vacaciones de visita lechufsha levicour lechufsha levicour o tal vez de paseo por negocios lechufsha 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 y donde pueden encontrarse donde se aloja aquí lechufsha 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 ya pueden hacer planes ¿qué va a hacer esta noche? lechufsha ma'ata ¿at? auce usar y al despedirnos no olvidemos saludos sa lechufsha 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 Gracias por ver el video.